Sus amigos Héctor Párez González y Víctor Carrillo Garanza nos esperamos en su programa La Opinión en el Acontecer. Ahora completamente en vivo en nuestro canal de YouTube. Síguenos de lunes a viernes en punto de las 9.30 de la mañana. Somos pioneros de periodismo morenos y en redes sociales. 60 años por respaldo.